hola bienvenides a cómo salir del closet hoy vamos a tocar un tópico bastante pedido por ustedes muy pedido sí que es ser gay en el colegio así que bueno agarren sus blogs de notas lápiz papel agenden todos los consejos que vamos a dar bueno me salió la se me calló el documento pero antes salida acá dale like suscríbete a nuestro canal prende la campanita para más notificaciones no te olvides comentarnos todo lo que desees que nosotras leemos todo se viene algo muy interesante pero no lo digas todavía porque es mí me es secreto no es secreto yo vamos a hacer el lanzamiento el lanzamiento oficial bueno como valentina estuvo diciendo que ella se dio cuenta de su sexualidad más tarde yo voy a compartir lo que fue para mí ser gay en el colegio pero tapada o sea no me daba cuenta todavía porque lo tenía negado por así decirlo así que ya vamos a un tipo formato entrevista valentina me va a hacer preguntas y yo también voy a ir contando y contestando sí ok estás re preparada estoy super preparada para hacer las preguntas bueno voy a arrancar yo ahora voy a arrancar yo el disparador es yo de chiquita en el jardín de infantes me enamoré de mi profesor de hockey y de mi profesora de jardín y como te diste cuenta que estabas enamorada porque sentía maripositas en la en la panza porque la gata está en la frase yo lo mismo pero no lo pude no importa no no ya está bueno entonces eso y sentías mariposas en el estómago sí y por cuál sentías más el perro va acompañarnos durante todo el vídeo el perro bueno eso es una casa para arriba es una casa de familia esas cosas pasas y bueno el perro del vecino no es de la familia bueno bueno sigo no me extrae mucho este perro bueno sigamos bueno es un barrio de perros fin bueno sigo cuántos años tenía cuando te enamoraste de la primera mujer o sea que vos estés totalmente consciente de eso no estaba en el colegio por eso pero cuántos años tenías y 19 y crees que hubo disparadores previos para llegar a eso si en el colegio sí 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 a ver contanos a los 15 me fui a punta del este y tenía un grupo de amigas que nos hicimos así todas y una en particular yo estaba como muy obsesionada con ella quería su amistad a toda costa entonces después me di cuenta que algo obviamente me pasaba como que buscaba momentos para estar a solas con ella y bueno hay una edad que tuvimos otra explorativa que nos dábamos besos entre todas y todo eso yo quería que ella me besé hay mucha torta para mí sí sí en ese grupo hay mucha torta para mí sí sí en ese grupo hay mucha torta pada pero bueno están casadas algunas que se yo tienen hijos no vamos a no a nadie a nadie pero si hay mucha torta pada en ese grupo bueno yo les conté que a los 15 todo este grupo de amigas se van picos entre todas que que se yo no mentira estoy mintiendo me di cuenta antes el secundario había una chica que yo tenía teníamos con una relación así muy es más ella me tiró onda para que pase algo pero yo me di tuve miedo y no no lo corte lo corte lo corte lo corte porque tenía miedo miedo profundo pero bueno no la no 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 qué es que hicieron hicieron la remando de frente y había tensión mutua mucha y cuando me quedaba nos hacíamos esto tipo una tensión yo no hubiese pago con voz no hubiese pudo terrible y después en un casamiento el casamiento de la hermana hablando que se podía ser tu amiga te lo dije diez veces ya nunca me escuchaste bueno mi amor pero antes contando ya sé pero yo te dije algo lindo es muy lindo mi amor ya te escuché si ya te escuché pomi ya te escuché pomi bueno dale entonces hacían así las manitos si no entiendo como pudiste igual si la besaste o no creo que nos dimos un pico pero no chapamos ni nada nada no cuál era tu miedo mi miedo era que me guste claramente a ver no podían gustarme las mujeres los hombres iba a decir que buen fallido no podían gustarme las mujeres porque no porque socialmente no estaba aceptado en mi círculo de gente tampoco estaba aceptado el colegio no estaba aceptado la verdad que la visibilidad de la homosexualidad en mi colegio no existió jamás todos tapados hasta que terminamos el colegio y muchos años después inclusive cuando terminé el colegio no me vi más con mis compañeros porque compañeres porque no quería que se enteraran que yo estaba en una historia con una mujer en serio si obvio sabes que a mi me pasaba también creo tenía miedo como que me sentía no te digo que me di cuenta pero tenía un poco de miedo yo pero tenías fijaciones con las compañeras del colegio no no con compañeras del colegio no tenía ninguna fijación eran amigas aparte yo imaginate que jugando al hockey y todo amigas un montón aparte en el ambiente del hockey hay no no hay tantas en mi ambiente torta paga no 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 torta paga no hables así de la gente de hockey esto es una blasfemia no no es blasfemia yo quisiera que todos sean tortas porque es la vida máxima o sea para mí ojalá todas sean tortas pero no tengo es que no hay nada de malo en eso el tema es que era otra época a ver honestamente era otra época era otra época sí tengo algunas amigas definitivamente algunas amigas tortapadas y tengo algunas amigas tortas pero tengo más amigas hétero que tortas en el hockey muchas más en Estados Unidos igual tengo más amigas tortas de hockey que acá o por lo menos abiertamente pará y en serio en el colegio no te enamoraste ni de una profesora o de un compañero de la preceptora yo tenía una fijación que la preceptora también era re torta ahora me lo estoy dando cuenta la preceptora era parecida a Lannis Morissette y yo en esa época estaba enamorada de Lannis Morissette y era igual entonces me gustaba no yo nunca sentí ¿sabes como se llamaba mi preceptora? ¿cómo? la voy a preguntar al frente Georgina 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 mirá lo que te perdiste ¿qué tengo acá? ¿está como raro el make up o no? mirá mirá tengo como mancha blanca ¿no? así no se ve a ver el sol a ver tengo mancha blanca la luz ¿qué es esto? ¿ves? bueno te iba a decir yo nunca no recuerdo haberme enamorado de haber tenido un crush en o sea con una mujer de ninguna manera yo sí sí me acuerdo de Natalia Oreiro pero pero no compañeras amigas como que tampoco me lo hubiese permitido no sé no se me cruzaba por la cabeza no pero igual te pasa es como más fuerte que vos como que de repente algo más se está pasando con esa compañera no a mí mi primer crush con una mujer fue en la facultad un crush violento bueno no bueno pero estamos hablando del colegio por eso entonces no es post colegio facultad no nunca tuve un crush que se me puede ocurrir si te digo por momentos pensar no seré lesbiana en algún momento porque no me gustaban tanto los chicos y pensarlo y como tener mucho miedo mucho temor mucho temor mucho temor y creo que ahí lo bloqueé pero no recuerdo haber tenido un crush en una mujer eso sí que no me acuerdo ¿sabes qué es lo peor de todo? que yo tenía un montón de noviecitos en el colegio igual el otro día no les voy a mentir vi un video de ella en el teatro en el colegio y me enamoré yo me hubiese enamorado de ella yo estaba sí tenía mis novios pero después tenía estas fijaciones con mujeres espléndidas y en el colegio claro la verdad que la he pasado muy mal ahora que lo pienso porque porque sí me pasaban estas cosas con ciertas chicas y no poder ni hablarlo ni decirlo ni siquiera a mi mejor amiga viste que tenía una relación súper 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 de confianza pero igual vos pensás que es una época de exploración o sea sos chica es verdad y la verdad es que también por nele que te hubiese pasado o te hubiese o sea si te hubieses animado igual es como una cosa que surge para mí de adentro esta cosa sexual y no aparte la hormona ya tenés la hormona así que chicas de la secundaria del colegio que están ahí la hormona está full para mí hay que probar siempre es que sí obvio que hay que probar todo y ver qué te gusta más igual es muy difícil no voy a decir que sea fácil esa parte sabemos que es complicado porque es complicado porque también en el colegio dependés de tus padres sí dependés de tus padres de ver qué se habla en tu casa cómo lo hablan porque en mi casa tampoco ayudaron mucho con eso está en nosotros también y está en ustedes poder vivirlo desde otro lugar también nosotros éramos muy tapados porque no había tanta tanta información internet no existía no no sí existía el pero no existía la información como existe hoy hoy ves todo hoy tenés todo al alcance las ficciones inclusive hablan de homosexualidad que eso también te hace como te ayorna el camino total y también te ayorna el camino para hablar con tus compañeros esto siempre pasó solo que no se decía y esto está bueno tampoco te sientas mal ni tengas miedo de lo que estás sintiendo si estás en la secundaria en este momento eso es muy importante que lo sepas es hermosísimo lo que estás sintiendo y hacerte cargo y hacerte dueña de eso que estás sintiendo porque no hay cosa más linda primero dueñe pobre porque si hay algún varoncito gay o un varoncito que está buscando también también puede ser es verdad lo que vos estés sintiendo seas mujer seas hombre seas no binaria lo que estés sintiendo es hermoso porque es lo que vos sentís y te tenés que validar porque es súper importante poder validarte si no tenés nadie alrededor en quien puedas confiar amigos, familia lo que fuere o si no importa lo más importante es que te aceptes y te valides vos o sea más que eso no te puedo decir a mí yo tuve el grave problema de que ni siquiera me lo pude plantear y mi vida hubiese sido mucho más fácil y las cosas hubiesen sido mucho más amenas igual yo creo que vos si buscás bien en el fondo de tu cerebro algún recuerdo debes tener pase lo tenés re bloqueado para mí tu sexualidad la tenés bloqueada de tu adolescencia no puede ser que no porque la adolescencia es una etapa que es muy muy hormonal es la etapa hormonal y sexual también de las personas después de los 40 también pero y antes de los 40 también obvio siempre pero no cuando sos chico te pasa eso estás con la hormona como que querés descubrir todo querés como que todo puede ser no sé estoy pensando pero no recuerdo de verdad o sea lo contaría he contado cada cosa pero no recuerdo un crash que también es muy importante no sé cómo están los profesores hoy en día en el colegio déjenos los comentarios los profesores ahí donde de sus colegios cómo son con el tema sexual porque también el profesor siendo líder de una clase marca la pauta cerrada o abierta de que se puede hablar de esto y por ende la inclusión de la sexualidad por eso igual se vienen unos tiempos maravillosos qué lindo ser adolescente en ese momento la verdad qué lindo sí donde no hay temas donde los temas son como más de otra época y quien lo sigue teniendo es la gente más grande habitualmente igual que la gente más grande se los trasladan a ustedes lo cual ustedes tienen que realmente educar al adulto no crean que porque sean adultos tienen la aposta no que tienen la palabra clara y justa no los adultos tienen que aprender mucho de ustedes que vienen con otro chip en la cabeza así que arriba ser gay en el colegio y banquen banquen los trapos ahí que además el colegio termina eso también si están pasando mal momentos están haciendo bullying lo que sea el colegio termina y les juro que después un par de años más tarde mirás para atrás y dices ¿qué le pasó a este compañero que me bullyingaba? y te juro que son todos losers los bullyingeros son todos losers totalmente sí de una lo que sí les pido me encantaría que nos escriban sus experiencias qué les está pasando en el colegio nos encanta saber saber qué está pasando en este momento con vos en este momento de tu adolescencia así que bueno todos tenemos un closet del cual salir ¿no? hizo un ruido ah no me encanta este tema ¿eh? la voy ¡está voy!